el tron y va de darle al chucho y va de darle al chucho y la gran panza y por último reventó el chucho reventó por la panza se murió no mira que mucha comida se le reventó el cuero por las verijas si hombre se pasó y que era lo que comía el chucho un cuchuco con un gajo de dinero el chucho pensó que se iba a acabar el cuchuco si don valvino se puso a coordinar el cuchuco en un dron y un gajo de dinero y el perro va a ayartarse y va a ayartarse y por último reventó pero es increíble nunca he visto una historia de esas yo la misma me va a pasar a mí ya me va a pasar a lo del perro la voy a reventar con esta sopa si no quiere comer no se la coma la vez pasada lo llevamos a comer a otro jío y se comió todas las sopas de coco sopa de caracol ya iba a estallar don blapa sopa marisca marinera hermana pero una sopa de esas mire allí lleva de todo lleva camarón de todo lleva langosta lleva ahí va de todo tratándose de animalitos de mar ahí va de todo de todo lleva de todo si nuestros objetos perdidos pues entonces mire hermano bacano me estaba diciendo un amigo antier que van a hacer la borda dice adelante de la casa mía entre medio de la casa mía y el río así para que quede la casa mía adentro para acá la perro está perro o sea prácticamente el río va a quedar cerquita de su casa que labró y se vino más a capos va a quedar cerquita labró más va a quedar cerquita ahorita es una sola lo de hacer ahí está perro está perro y es que esa tierra que sale ese río es vega es pura vega y eso y eso se hace el lodo es una sola lo de hacer abierta está perro pero ya está seco acá por la calle está seco pero a ver al rato si va a subir otra vez uy qué río se salió la quebra de la antigua está desbordada don blas nos vamos vamos no ya esto que se la coma la hermanita ya topé tiene una perrita me puede me puede bajar las del chucho que reventó por las verijas hermana mire se ató todo el kuzuki un gajo de dinero topó el toro otra vez ya comió la chanta hoy topó no ya está el café lo llenó no es mani